Buenos días, siendo las 11.06 minutos la pronunciada, esta punta aclaratoria de renta de maquinada para el programa de rehabilitación e infraestructura de los caminos rurales del municipio de Tapetana, Morelos, Jalisco y sus delegaciones. Vamos a dar inicio tomándonos a los que estamos aquí presentes. Quien tiene uso de la palabra, servidor de la serie preciado de Prado, Juvenal Sánchez Sánchez, Ricardo González Gutiérrez, Efraín Cruz González, Izequiel Casillas Padilla, Javier Guadalupe García Padilla, Ismael Alvarado de la Torre, Gonzalo Navarro Percio, tenemos a la empresa Materiales para Construcción, algo de C.A.D.C.B., representado por Edgar Isaac Martín Franco, y 18 Trucking, representada por Benjamín Figueroa. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos. Les he dado uso para cualquier duda que tengan acerca de la comunicatoria, de la habitación. No, hasta ahorita yo creo que por lo que me platicaron que se necesitaba, queda claro, nomás aclarar si pone el diésel del ayuntamiento, ¿no? ¿No va a hacer? Sí, eso es parte de y también que se autorice el punto, pues, el trabajo más que... Yo, que se me hace bien, nada más de declarar eso, porque no lo leí bien, que ponía el diésel la habitación. Con diésel tiene un costo y sin diésel vale otro. Tiene otro costo, ¿verdad? No, ya, eso era más que la gente lo maquinaria, es que lo ponía directamente. Sí, ya me imagino. Sí, así es. ¿Algún no se pregunta? Sí, yo no se veía todo. Entonces, no hay una sola pregunta. Todo correcto, ¿sí? El combustible es proporcional por el combustible. Esa es la que dice el aceite, ¿no? Un poquito a poquito, pero es todo. Nada más es el diésel, aceite, si todas las refacciones... ¿Cuántas veces son como parte de la suerte? ¿Sólo? ¿Sólo el diésel? Solo combustible. Sí, que quede claro. Sí. Entonces, yo no sé. Entonces, ahorita, que no ha habido más preguntas, vamos a elaborar el acta, donde queda sentada nada más la pregunta que es el... Correcto. Y lo pasamos en un momento más, unos 10 minutos, para dar la lectura y pasar a la segunda. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a dar lectura al acta. Cualquier aclaración o comiente que tenga música al final, ¿sí? La Junta Carretera del Concurso ADQ-C-04-2018, Frenta de Maquinaria para el Programa de Rehabilitación e Interestructura de los Caminos Rurales del Municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones. Siendo la Junta Carretera del Concurso ADQ-C-04-2018, Frenta de Maquinaria para el Programa de Rehabilitación e Interestructura de los Caminos Rurales del Municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la Junta Carretera del Concurso ADQ-C-04-2018, Frenta de Maquinaria para el Programa de Rehabilitación e Interestructura de los Caminos Rurales del Municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones. Estando presentes los servidores públicos, al ser impreciado Prado, regirió la Presidenta de la Honorable Comité de Decisiones, el Ciudadano Comunal Sánchez Sánchez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepetitlán, el Ciudadano Efraín Cruz González, Presidente del Colegio de Ingenieros, el Ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el Ciudadano Ezequiel Casillas Padilla, Presidente de la Asociación de Agricultores de Tepetitlán AG, el Licenciado Elmero Alvarado de la Torre, Contralor Municipal, el Licenciado Gonzalo Navarro Lúpercio, Director de Provedoría Municipal, y el Ingeniero Casillas Hernández, Jefe de Desarrollo Rural Municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que afirmaron al final. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Regidora Graciela y Preciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al Secretario Tecnico para que listara las preguntas sobre las dudas. Nada más hubo una, en la cual se menciona que el diésel para la maquinaria será suministrado por el Honorable Ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Una vez aclarados estos puntos, tomó la palabra la Regidora Graciela y Preciado para comentar que le dé la apertura de propuestas a las solicitaciones puntuales, ya que sean estrictos en el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 11 con las 11, con 11 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con estipulado en la calendarización del concurso ADQ, diagonal C, diagonal 4 de 2018. Y vienen los nombres de quienes estamos aquí presentes. Disculpa, la omisión no la pensé, pero ahorita, el diésel no más lo hace para la maquinaria, no para los camiones. Claro, podemos que mencione así, si menciona que el diésel va a ser para los maquinaria. Para la moto conformadora y el libro así está bien. Pero que queda claro aquí, no vamos a crear... Pero se van a andar, no sé si su duda era en general o yo no sé. Era que tú en general te olvidar, me lo están diciendo por así, me están haciendo los números así, me cabece, pero está bien, no son viajes largos. No, son por lo corto. No, 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 no. Entonces, ¿le corren el fin que desplazó? El que nada más queda exclusivamente para la maquinaria. No, aquí sí dice para la maquinaria nada más. Sí, sí, pero vale interpretarse que también para el camión de la cama baja, que va a mover la maquinaria, el camión volteo, entonces yo creo que sí, puede aclarar eso. Por si quieren que sea clare para la moto conformadora. Y el vidro compactador. Y el vidro compactador. Entonces, si tenemos así, y ya ahorita la pasamos aquí. Ahí mismo. Así como ya todo. Bueno, entonces, ya ha quedado corregido el punto que usted genera y el cual dice, se menciona que el diésel para la maquinaria entre cuarenta y seis motoconformadora y vidro compactador será solicitado por el almorado de la gente del petróleo de la maquinaria. Sí, entonces vamos a pasar la firma. Sí, correcto. Esaoma. Esaoma. Gracias. Gracias por ver el video. De hecho, va a salir acá, a las granjas, está en el frente, queda bien cortito. No, no lo vieron tan fríjense. No, no lo vieron. No, la de la de la entrada que va a ser José de Granja. Es que ya la tenemos en priorización. No, la de San José es del Estado, pues, pero... ¿Se ha estado bachando por el municipio? La carretera la ha estado bachando. El pedazo de la agroalienta al Sinjure, está sin dueño ese pedazo. Es del Estado. Es del Estado. No, es municipal. Sí, es municipal. Hasta el Sinjure creo que es municipal. Se nota la diferencia de camino del Sinjure a la agroalienta y del Sinjure para adelante. Se nota demasiado. Entonces, ¿por qué está el tránsito allí? Está en la glorieta. Sí, normalmente está en la glorieta porque el periférico sí se lo está. Está en la glorieta, no pasa nada que nos quitan. Sí, además... Entonces, ¿quién pasa lo que nos paga ustedes? También lo acaban de hacer más. ¿Y si se argumentaba eso, que es de donde está la glorieta que dicen en la Torona, en la otra vez el jure, que es del Estado y otro? No es del municipio, es del Estado y es del municipio. Se nota la lochería, pero es prácticamente 100 metros o menos. De la lochería, Sinjure, no lo arregla ninguno ni otro por eso. Está ese comentario, ¿eh? A lo que yo sé. Sí, pero... No me creas, cuando se inauguró el Sinjure, ya hace buen rato, esa fue la condición.